a las otras estrellas. Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. Y como tú, estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre. ¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo? ¿Qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia? Somos millones los que podemos lograr un cambio verdadero. Démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con nosotros. Este 2012, cambiemos de historia. Unidos es posible.